Disculpe, profesor. Me gustaría transferir a mi Zubat. ¡Claro que sí! ¿Pero estás seguro? Pues sí, porque lo pregunta. Por nada. Ponlo en la cinta. No te preocupes, todo irá bien, te lo prometo. Adiós, Zubat. Ha sido divertido. ¡Gracias! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Cuando quieras! Para más doblajes como estos, dale a like. ¡Gracias! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Gracias! ¡Gracias!